Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de agosto, te tocó a vos Géminis, vamos a preguntar al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex para esta quincena, vamos a cambiar las egipcias y ahora vamos a usar las de Marsella, que es el primer deck que tuve, los arcados mayores, completamos la lectura con Baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos Consejo de los Yosén, vamos a sacar una carta de N Norman, vas a tener tu gema para esta quincena, Géminis, y vamos a incorporar un nuevo deck, los Arcángeles, vas a tener el nombre de tu guía para esta quincena, que seguro va a haber algún mensaje para vos, así que bueno, vamos a ver qué dicen las cartas, vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, si no lo viste, te lo pincho ahí arriba, como pincho todas las recomendaciones del canal, si tú son luna, ascendentes son Géminis, este video es para vos, y te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a tu situación, a lo que estás pasando, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano, o Geminiano, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará en respecto? Bien, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que te utiliza cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, anote los piernas, están re divertidos, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo, como dije antes, con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernovavivendelmediotarot.com Vamos a empezar, ¿qué siente? Luego sacamos los oráculos. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien, vamos a sacar ahora una de Norman, ya salió el castillo, la torre, vamos a dejarla acá, y vamos a sacar los Yosén, la creatividad, la sacerdotisa, dejamos acá, quiero que se vea, ahí está. Tu gema para esta quincena Géminis, la podés usar como talismán o para meditar, sanidad de chacras, la turquesa, gema de agua, se ve que estás muy conectado con un signo de agua, piscis, cáncer, escorpio, turquesa número 32, esta sería la posición de yoga, que creo que es boca arriba con las manos en el pecho, y este sería el color del chacra, a trabajar el azul, turquesa, hermosa gema, la dejamos acá, tu gema para segunda quincena de agosto. Vamos a sacar ahora, tu arcángel, Gabriel, arcángel Gabriel, segunda quincena de agosto. Vamos a empezar entonces ahora con tu interpretación Géminis, te voy a decir los signos fuertemente involucrados que pueden ser tu ex, ¿sí? Virgo, signo de Virgo, bueno, como dije hay mucha conexión con signo de agua, piscis, cáncer, escorpio, leo, sagitario, acuario, libra, aries. Bueno, esos serían los signos fuertemente involucrados, ¿sí? Igualmente ya con que sea Géminis, claramente esta lectura es para vos. Bien, en cuanto a los sentimientos Géminis, yo creo que esta persona claramente quiere, anhela en su corazón volver a empezar, ¿sí? Cuando sale el haz de oro estamos hablando de un inicio, de una nueva puerta que se abre de comunicación, de encuentro, pero es una nueva oportunidad, ¿sí? Algo nuevo, ¿ok? Pero no habla de una nueva persona en tu vida, sino habla que esta persona en su corazón quiere una nueva oportunidad, que ya tuvo su tiempo de evolución, introspección, evolución, crecimiento personal. Y que tiene muchas ganas de transmitir sus sentimientos. Si hace poco Géminis, yo siempre la lectura la trato de partir en dos, para las personas que hace poco que se separaron y las que ya llevan un tiempo. Siempre me preguntan el tema de los meses. A mi modo de verlo, la lectura es así, y cada uno se hace cargo de su situación. Yo creo que poco es dos meses, dos meses como mucho sería poco tiempo. Ya más de dos meses, dos, tres meses ya es más tiempo y ya hay una conexión de separación más fuerte, ¿sí? Y bueno, están los casos imposibles que serían los que ya años hace, ¿no? Pero bueno, esos imposibles para acá, para el universo, no. Entonces, bueno, en este caso yo veo dos opciones. Yo veo para los que se separaron hace poco que acá hay una persona que se siente desigualdad, ¿sí? Y creo que esa desigualdad hace que entre ustedes haya una gran diferencia de pensamientos y que realmente llenan la relación. Pero creo que van a tener la oportunidad de hablar y en la brevedad lo van a poder solucionar. Para los que ya llevan bastante tiempo separados, acá se ve que esta persona necesitó ese tiempo de separación para curar heridas. Pero ya está evolucionando, está saliendo adelante con mucha creatividad, pudiendo ver las cosas de otra perspectiva. En el área de la mente se ve una persona que quiere expresar y piensa en expresar los sentimientos, que tiene ganas de una conexión otra vez. Muchas copas me salen en esta lectura. Nueve de copas, dos de copas, tres de copas, diez de copas. Sota de copas. Está bien, hay algunas que están invertidas porque todavía no es el momento, pero se ve que está todo yendo para ese lado, para el lado de la comunicación, del perdón, de la nueva proyección. Creo que acá se busca un nuevo camino, una nueva manera de conectar. Sí, es una lectura muy relacionada para una, para exparejas de hace un tiempo ya. Entonces, en el área de la mente se ve que esta persona tiene ganas de abrir las puertas de la comunicación. Tiene ganas de decir, bueno, sí, se puede ver las cosas de otro ángulo, se puede proyectar de otra manera, se pueden estar juntos de una manera diferente, más creativa, más armoniosa, siempre claramente en los cimientos de la libertad de cada uno, ¿sí? Y de la individualidad y el respeto hacia esa individualidad que tiene cada uno. Buena lectura, Géminis, espectacular. Espectacular. Acciones. Bueno, creo que acá hay esas dos situaciones muy marcadas. Si hace poco que te separaste, van a hablar y lo van a solucionar. Creo que, bueno, están aprendiendo en el camino del aprendizaje. Sí, hace bastante que ya se separaron, creo, Géminis, que todavía tiene que pasar agua bajo el puente y tienen que sanar. Creo que cuando logran esa sanidad van a poder volver a conectar porque se ve que hay sentimientos y hay emociones que comparten. Entonces, bueno, claramente es cuestión de tiempo, ¿sí? Y a tener paciencia. Si uno siente realmente amor por una persona, tiene que tener paciencia. Carta de la norma de San la Torre, que está relacionado con la separación que ustedes están teniendo y que claramente es una estructura deseada. El poder volver a construir y poder proyectar en una relación. Se ve que esta persona lo siente así. La creatividad, yo sé, es buenísimo porque eso te va a tener despierto, despierta y a tu ex también para poder enfocar la relación desde otro punto de vista. Como siempre digo yo, diferente cuenta, diferente resultado. Y bueno, Arcángel Gabriel. Tenés un súper Arcángel para esta quincena. Te invito a que googles y aprendas de este Arcángel y veas lo poderoso que es. Y si tenés esta piedra, la turquesa, usala como talismán para esta quincena, turquesa de agua. Espero que hayas conectado conmigo, Géminis. La verdad que está buenísima la lectura. Tené paciencia y que dejá que las cosas fluyan y se muevan. Y aprender de esta separación, claramente, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Dejame tu comentario, me encanta leer lo que me escriben. Bueno, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el canal, obviamente. Así que bueno, Géminis, nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja, ya con el inicio de septiembre. Así que bueno, un besote grande. Hasta luego.